El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Domingo 15 de enero de 2023, sean todos bienvenidos a la emisión de Enlace Noticias, 12 Un Minuto en todo el territorio nacional. Bienvenidos y saludamos a quienes se conectan con nosotros y a quienes están a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares. Las balas retumbaron de nuevo en Barranca Bermeja. Tres homicidios se registraron el día sábado en el barrio La Libertad. Uno de ellos se presentó en horas de la mañana y los otros dos en horas de la noche. En la mañana de este domingo otro atentado sicarial se registró en el barrio 20 de agosto. La policía nacional se pronunció frente a los hechos de sangre registrados en las últimas horas. Una mujer denuncia el daño que ocasionó un hombre al correr encima de su carro. Señala que le afectó parte de las latas del vehículo. En los deportes, el Club Rondón ha iniciado los entrenamientos en la cancha de la floresta. Los deportistas hablaron sobre su experiencia en el equipo. Y al cierre, Nam Morales presenta su sencillo titulado, Ceres, y que hace parte del álbum Amado Trópico. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, vidre en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos a la información. Y mucha atención que las balas retumbaron de nuevo en Barranca Bermeja. Tres homicidios se registraron el día sábado en el barrio La Libertad. Uno de ellos se presentó en horas de la mañana y los otros dos en horas de la noche. Cuando todo parecía en calma la mañana del sábado, fueron sorprendidos algunas personas. Y es que le fue interrumpida la tranquilidad a la comunidad del barrio La Libertad. Exactamente a las 11 de la mañana en la Comuna 3, hombres atacaron con arma de fuego a Leandro Amir Delgado Suárez, de 29 años de edad. Quien, en primer lugar, presentó tres heridas en su cuerpo y debido a la gravedad, fue trasladado a un centro asistencial donde fallece horas más tarde. Las autoridades revisaron el levantamiento y la inspección técnica del cadáver que fue trasladado a medicina legal. En Barranca Bermeja se volvió el pan de cada día. Los homicidios, hasta la fecha van 101 homicidios. Entre esos, dos mujeres asesinadas, la cual la comunidad de Barranca Bermeja teme el salir de sus casas por la inseguridad que vivimos a diario. Y de verdad que hacemos el llamado al gobierno nacional, a la policía nacional, para que se apersone de esta situación que se está viviendo. En el caso de Leandro, este trató de huir de los sicarios, pero alcanzaron metros más tarde en el Market de la 73. Este es el momento cuando este hombre agoniza y pide ayuda a las personas que se encontraban en el lugar. ¿Quién es? Sí. ¿Ah, dónde es? No. Horas más tarde, a escasos metros del comando de policía del Madrena Medio, se registró anoche un doble homicidio contra dos jóvenes que al parecer trataron de huir de sus victimarios, pero estos lograron alcanzarlos con sus balas. Como Omar Alexander Palomino, habitante del barrio Ciudadera Pipatón, y José Zavala, fueron identificados los dos hombres asesinados en la noche de este sábado en medio de un atentado sicarial en inmediaciones de la empresa Coca-Cola en el barrio La Libertad, sobre la calle 71. El cuerpo de uno de los jóvenes quedó en ese lugar y el otro metros más adelante, muy cerca del pórtico principal de la empresa de gaseosa. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre esta ola de violencia. Despierta la crítica de la comunidad porque precisamente la semana pasada hubo un consejo de seguridad el primero de 2023. En el departamento de Santander despertó con un nuevo acto de violencia este domingo. Según testigos, alrededor de las 9 de la mañana fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba tomando cerveza en un establecimiento abierto al público en el barrio 20 de agosto. Tras recibir atención médica inicial en el centro asistencial del barrio El Danubio, Durán Banega fue trasladado a una clínica. Mientras tanto, las autoridades policiales investigan el incidente para determinar las circunstancias y el móvil del ataque. El caso ha sido calificado como un acto de violencia criminal y se espera que las investigaciones continúen para identificar y capturar a los responsables. Esta es una noticia en desarrollo. La policía nacional se pronunció frente a los hechos de sangre registrados en las últimas horas. El mayor, Nicky John Erazo, comandante de la estación de policía Barranca Bermeja, se refiere al hecho presentado en horas de la mañana. En el distrito de Barranca Bermeja, en horas de la mañana, aproximadamente a las 6 y 50 horas, en el barrio La Libertad, mientras tres personas se encontraban en un establecimiento público, llegan cuatro individuos en dos motocicletas, los cuales los agreden con sus armas de fuego. Producto de esto, uno de ellos queda lesionado, es remitido al centro hospitalario más cercano y posteriormente, por la gravedad de la lesión, fallece. En este momento, el comando de departamento ha destinado un grupo especial de policía judicial e inteligencia para el esclarecimiento de los hechos. De la misma manera, se han habilitado los canales de comunicación para cualquier persona que tenga una información oportuna que nos pueda generar una orientación investigativa, se acerque y nos genere cualquier orientación en este caso. Agradecemos a la comunidad, garantizamos absoluta reserva. También las autoridades se pronunciaron al hecho registrado en horas de la noche, en el barrio La Libertad. Asegura la policía que hay una persona capturada por la presunta responsabilidad del doble homicidio. En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio La Libertad, sobre la avenida principal, se presenta el homicidio de dos ciudadanos. Uno de ellos presenta un orificio producto de proyectil de arma de fuego en la región occipital y el otro presenta otro orificio por arma de fuego en la región dorsal. Ambos fallecen en el lugar de los hechos. Es importante señalar que fueron atacados por tres personas que se movilizaban en dos motocicletas por el sector. Producto de la acción policial, se encuentra en este momento puesto a disposición de la fiscalía una persona relacionada con los hechos a la cual se le está indilgando en este momento el delito de homicidio. También de la misma manera, estas dos personas fallecidas presentan antecedentes penales, uno por porte y tráfico de estupefacientes y el otro por hurto. Agradecemos a la comunidad cualquier información que nos permita el esclarecimiento completo de los hechos. Los invitamos a que se acerquen a nuestras unidades más cercanas, al CAE o al 123, y garantizamos absoluta reserva. La personera Gina Marcela Romo envía un mensaje de preocupación por los hechos de sicarios registrados en las últimas horas en las diferentes comunas. Solicitó acciones contundentes. Desde la personería quiero contarles que nos levantamos consternados este domingo con las cifras de violencia que hasta el momento dejan el fin de semana en Barranca Bermeja. Es el tercer fin de semana en nuestro distrito y ya hemos sobrepasado, de hecho ya hemos más que duplicado las cifras que en relación con el homicidio teníamos para el año 2022 y de lejos con el 2021. Tres homicidios el día sábado en el barrio La Libertad y el atentado sicarial esta mañana del domingo pues generan una alarma que ya habíamos encendido desde el 2021, si ustedes lo recuerdan, por parte de la entidad de la personería respecto a los intereses que en ese momento los grupos delincuenciales y el grupo armado organizado que tiene incidencia aquí en Barranca Bermeja tenían respecto a la disputa en ese momento del control territorial y hoy ya unos intereses muy particulares. En ese sentido pues quiero ser contundente en que la personería se une al clamor de todas las familias barranqueñas que hoy reclaman un cese en estos actos de violencia. 12-10 minutos en Colombia. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso. Estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder en CUPA a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria. Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620 0700, extensiones 6006 6020 o al celular 320 818 9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com A las 12-10 minutos hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos en la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. En el autoservicio La Quinta este sábado 14 y domingo 15 de enero, 20% de descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica condiciones y restricciones. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúbalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al cinto de Cacharría Vente Brillante, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas. Y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman Volando, Freak Style, a más de catorce metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de cinco años, entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases, computadores, tables, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio Vestec. Tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 491076, sector comercial. Y mucha atención que varios líderes de Barranca Bermeja y la región aparecieron en un presunto panfleto de las AGC. Una de las líderes sociales habló para Enlace Noticias. Líderes que participan de la manifestación pacífica por la defensa del medio ambiente y de las comunidades campesinas han sido amenazadas por medio de un panfleto de presunta autoría de las autodefensas gaitanistas AGC. Llegó un panfleto mediante redes sociales. Yo personalmente lo recibí por WhatsApp. Y pues ahí dice que amenazan a 11 personas que estamos en la protesta. De nuestro movimiento de resistencia a la minería estamos la compañera Isabel y yo. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Con rechazo, con indignación, con exigencia. Queremos que las autoridades, en lugar de venir de pronto a vigilarnos, ¿qué hacemos? Vigilen a quienes nos están amenazando. Han pasado seis días desde que inició la protesta y las comunidades siguen luchando para conseguir su objetivo, el cual es derogar la licencia ambiental que la Corporación Autónoma de Santander otorgó a la empresa minera llamada Colco. Decirles que la vida en los territorios no puede ser un obstáculo para nadie. Decirles que la defensa de la vida tiene que ser la prioridad en todo territorio, la prioridad de todo ser humano. No es posible que entreguen de manera inconsulta la vida de unas comunidades y luego los defensores de derechos humanos y las personas que salimos a manifestarnos en contra de estos proyectos salgamos amenazadas. Es necesario también que aparte de investigar la veracidad de este comunicado, se investigue la relación que existe entre las empresas mineras, este tipo de empresas y las bandas criminales, porque no es posible que los liderazgos ambientales sigan siendo amenazados. Las autoridades ya tienen conocimiento de dicho panfleto y hasta el momento están verificando la autenticidad del documento. Ante esto se espera una respuesta por parte de las autoridades. 12.16 minutos en Colombia. Respecto a este panfleto, la Alcaldía de Barranca Bermeja, a través de la Secretaría del Interior, pidió al Gobierno Nacional tomar acciones frente a estas amenazas. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja en las últimas horas se ha pronunciado por el presunto panfleto de las AGC. Porque actualmente el Gobierno Distrital rechaza de forma contundente ese tipo de actos que afectan la tranquilidad de los líderes y comunidad barranqueña. Desde la Secretaría del Interior rechazamos rotundamente las amenazas de que han sido objetos algunos líderes de nuestra ciudad. Hemos activado la ruta ante la UNP para brindar su protección, para que se haga un trámite de urgencia. Desde luego que también hemos participado en el PMU departamental, donde se ventilaron estos, entre otros aspectos, con lo que tiene que ver con el licenciamiento de una mina de carbón en el vecino municipio del Carmen de Chucurí. Ante este acto, desde la Secretaría del Interior junto a la Fuerza Pública, el secretario Luis Manuel Toro elevó una solicitud con trámite de urgencia ante la Unidad Nacional de Protección, UNEP, con copia al Ministerio del Interior para que se establezca un estudio de seguridad y se active la ruta de protección a las cinco personas barranqueñas que fueron amenazadas para que puedan ejercer su rol de liderazgo sin ninguna limitación. Queremos decirle a nuestros líderes que no están solos, soltamos a la Fuerza Pública y también a la Fiscalía General de la Nación para que se abra todo el proceso de investigación y se dé con el paradero de los responsables de este panchete. En Barranca Bermeja no puede haber limitación a la libertad de expresión de nuestros líderes. Desde el gobierno distrital hacen el llamado a la libre expresión y los derechos de los líderes que a través de su labor representan a los barranqueños. Y una mujer denuncia el daño que ocasionó un hombre al correr encima de su automóvil. Señala que le afectó parte de las latas del vehículo. Jenny Patricia Villarreal ha manifestado su inconformidad por las afectaciones que le han hecho a su carro. Asegura ella que un hombre corrió sobre él, dañándole algunas latas de su vehículo. Yo escuché un estruendo y pensé que era sonido del concierto. Al rato me tocaron el timbre y yo me molesté porque yo, bueno, esta gente no respeta, está ahora tocando el timbre. Y me asomé en el balcón cuando la vecina me dice, Jenny, mire, el loco se montó en el carro y le hundió el carro, que no sé qué, le rompió el carro y ahí viene otra vez a montarse. Ya se había ido para los lados de la tránsito, que habían otros vehículos parqueados, hizo lo mismo, la misma gracia. En las cámaras de seguridad del Parque Santander se evidencia que este hombre, que como si fuera un actor de película de acción, corre sobre el vehículo sin importar el daño que causa al hacer esta acción. En la carrera 2 subiendo, las personas, los músicos que están en el Hotel Pipatón, también cogió y les hundió los vehículos, las latas de las puertas y eso de los carros. Y a pesar de que habían dos cuidadores, dos cuidaderos de los vehículos, le sacó cuchillo, empezó a rastrear un cuchillo e intimidándolos. El llamado fue contundente y lo hizo las diferentes autoridades para que generen estrategias de seguridad y control sobre la zona a las personas en condición de calle. Las leyes, por favor, alguien o algún congresista, lo que sea, que podamos modificar las leyes para que la policía de Barranca Bermeja y de Colombia no estén con las manos atadas, porque la verdad es que ellos no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque dicen, no, ellos son personas vulnerables. Señala que su vehículo no fue el único afectado y que otros residentes del sector salieron de inmediato a reclamar a este hombre. Sin embargo, con el arma blanca en la mano, siguió su camino como si nada. En otras noticias, la Secretaría de Educación anuncia que la licitación y los trámites están listos para que el primer día de clases de los colegios oficiales reciban el servicio de transporte y alimentación en los claustros educativos. Para el inicio de clases de los centros educativos oficiales del distrito, la Secretaría de Educación cuenta que se garantizará el transporte escolar y la alimentación a través del programa PAE para los estudiantes que reciban este beneficio. Vamos a tener una mayor cobertura de PAE. El año pasado teníamos 22 mil niños en el PAE. Más o menos en el mes de septiembre, octubre, se subió a 28 mil niños porque el alcalde amplió cobertura. Y al finalizar el año, el alcalde le dijo a toda la comunidad de Barranca Bermeja que su interés era llevar ese PAE a 32 mil niños aproximadamente. Entonces estamos esperando e hicimos todo el proceso licitatorio, ya está adjudicado el contrato. Entonces nosotros esperamos que el operador nos cumpla y que el primer día de clase, que es el 23 de enero, los niños puedan tener el PAE en sus establecimientos educativos. Más de 28 mil niños y niñas serán los afortunados de recibir este beneficio. Sin embargo, la titular de esta cartera asegura que su principal propósito es que los estudiantes puedan matricularse y ser parte de los claustros públicos educativos de Barranca Bermeja. Los padres que madrugaron desde septiembre, octubre y noviembre a matricular los niños, pues son los que tienen garantizados el cupo. Y por eso hay una estrategia que nosotros desde la secretaría sacamos y era decirle a los papitos y a las mamitas, matriculen a sus hijos porque vamos a tener el primer día calendario el PAE. Entonces, claro, la gente, mucha gente acudió a ese llamado que nosotros hicimos de la secretaría y por eso tenemos un buen avance de cobertura. Sin embargo, los que no alcanzaron a hacerlo, pueden hacerlo porque es un derecho constitucional. Son tres colegios los que se encuentran con sus cupos al límite, pero los demás se encuentran disponibles para que los padres de familia puedan ingresar a sus hijos a estudiar en colegios públicos. 12 a 22 minutos en Colombia. Habitantes de Terrazas del Puerto denuncian la afectación de la tubería de agua potable en las diferentes torres. Aseguran ellos que ni la constructora ni la secretaría correspondiente han respondido ante el llamado de la comunidad. Comunidad de Terrazas del Puerto decidió salir de sus viviendas para protestar por los constantes daños que se registran en la tubería del agua potable. Aseguran que les ha tocado pagar una suma considerable para el arreglo de esa red de acueducto. Las tuberías se rompen y nosotros nos toca pagar 500 mil pesos en los apartamentos para arreglar diario esas tuberías. ¿Dónde vamos a llegar? Nosotros le pagamos el servicio de agua potable a Aguas de Barranca. Nosotros no le pagamos a la constructora Bolívar. Por favor, nosotros necesitamos, porque nosotros también, ese es un líquido que es vital para la vida de nosotros. Y aquí entonces todos los días, todos los días nos cortan el agua. Por más de tres días han quedado sin suministro del agua, piden que la entidad correspondiente pueda actuar efectivamente. De lo contrario, tomarán acciones frente a las denuncias mencionadas anteriormente. Todos los días, todos los días eso, no hay agua y lo de la luz, pero si nos cobran el alumbrado público, donde están las lámparas dañadas, todas están dañadas. Entonces me parece eso una falta de respeto, que todos somos seres humanos y merecemos respeto. Se espera que la constructora y la empresa de Aguas pueda brindar una respuesta oportuna frente al daño de estas tuberías que afectan a más de mil familias que residen en el terraza del puerto. Y más de dos mil familias recibieron el pago del subsidio de personas damnificadas por la ola invernal de los últimos meses. Desde tempranas horas se encuentran realizando la fila. Sin importar la lluvia, beneficiarios que resultaron damnificados por la ola invernal llegaron a los diferentes puntos de pago para recibir el subsidio por parte del gobierno nacional. A pesar de la larga fila y algunos con sombrilla en mano y protector para lluvia, se mantuvieron presente en el reclamo de este dinero que sería utilizado para el arreglo de su vivienda o comida para sus hogares. Pues gracias a Dios por esa ayuda que nos han dado y que solamente adiós al señor presidente que nos tiene en cuenta para estos beneficios. Se mojaron los colchones, la negras se me dañó, muchas cosas, por eso estoy acá. ¿Con eso? Para recibir beneficio, para mercar o comprar una colchoneta o algo, claro. Pues comprar las cositas que se me perdieron, es importante lo de la cama, pues no alcanza para la cama, pero se pisa y perdí mucho lo del chifonier, todo eso se mojó, todo eso se deshació. Pues ahí alcanzar a comprar algo y algo de comida. Pues vamos a ver qué se hace, a comprar mercado, a comprar pantalón, ropa, principalmente la comida y lo demás viene por añadiduras. A través de una caracterización con los danificados por la ola invernal, fueron beneficiadas más de 2.000 familias que resultaron danificadas por las temporadas de lluvias en diferentes barrios, veredas y viviendas que se encontraban en riesgo a causa de las inundaciones y fuertes corrientes que se evidenciaron en el mes pasado. El primero de noviembre sale el decreto 2113 en donde se declara la situación de desastre de carácter nacional. Esto genera que el día 26 de diciembre salga la resolución 1268 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en donde se establece el pago por única vez de un bono de 500.000 pesos para todas las personas que están inscritas en el registro único de danificados como jefe de hogar. Esto con el propósito de mitigar un poco las pérdidas económicas que todas las personas tuvieron. Estas familias barranqueñas esperan que se sigan incentivando estos subsidios para reparar el daño causado por la temporada de lluvias y el fenómeno de la niña que se registró en esta región. A las 12.26 minutos hacemos una nueva pausa. Ya continuamos con más información. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratizas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. En el autoservicio La Quinta este sábado 14 y domingo 15 de enero. 20% de descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Aplica condiciones y restricciones. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Atención Barranca Bermeja. Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Y Innova Solar Sass. Y mucha atención que el barranqueño Jesús Torres hará parte del cuerpo técnico del independiente Santa Fe. Aquí el mensaje por parte del integrante del equipo cardenal. Bueno, es una gran responsabilidad, una gran oportunidad que Dios me regala. Lógicamente, darle toda la gloria y el reconocimiento a él. Venimos con mucha actitud, mucha expectativa de seguir creciendo, seguir trabajando, seguir aportando al equipo. Sabemos lo que es Santa Fe, un equipo grande y lo que representa para Colombia. Entonces, vamos a tratar de la mano de Dios sacar el proyecto adelante. Sí señor, muchos éxitos a nuestro crédito barranqueño en la capital de la República. Y el Club Rondón ha iniciado los entrenamientos en la cancha de la floresta. Los deportistas hablaron sobre su experiencia en el equipo. El Club Deportivo Rondón FC inició este 2023 con la camisa puesta. Sus entrenadores y deportistas iniciaron esta temporada preparándose en sus entrenamientos desde las 4 de la tarde de lunes a viernes con las categorías Divisiones Menores Sub-6, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 para la preparación de estos jugadores. Sí, este 2023, pues en el nombre de Dios lo iniciamos bajo la bendición del Señor en todas las categorías, categorías 6, 9, 11, 13, 15 y 17. Y con una aspiración, con el favor de Dios, a una primera C, que es el proyecto de este año nuevamente volver a la primera C con nuestros niños de esta categoría, ya era Sub-17 y Sub-20. Los más pequeños disfrutan en cada entrenamiento para ser grandes deportistas y participar en las grandes ligas. Así lo demuestra Daniel Andrés Giovanni Egea, quien se esfuerza por ganar en cada partido. Pues estar en el Club Rondón ha sido una experiencia muy buena. Nos enseñan a cómo ser mejores en el fútbol, nos tratan bien. Y casi nunca hemos perdido partidos porque nos enseñan muy bien. Y yo llevo aquí unos 8, 9 años y ha estado muy bien la experiencia. Angélica Matos, integrante del Club Rondón, señala que el fútbol también es para mujeres y sueña en pertenecer en grandes equipos nacionales. Ser una de las mujeres, jugar bien, que las mujeres participen también en el fútbol. En el futuro pueden ser las mejores. ¿Con qué sueñas? Ser profesional. ¿Jugar dónde? En el Millonarios, en la Alianza. Si le dicen que el fútbol no es para niñas, no les pare bolas y que hay futuro para las niñas en el fútbol. Las personas que estén interesadas en pertenecer a este club lo pueden hacer a través de los números 304-4205-5187 o al 301-204-7647 o acercarse en horarios de entrenamiento para mayor información. Y por estos días la barranqueña Ana Morales está de promoción con su sencillo Ceres, que hace parte del álbum Trópico. Se multiplicaron las creces Porque se añadió tu alegría Se debilitaron los reveses Huyeron varias veces porque tú no les creías El primer sencillo que presenté se llama Creces Lo estrené finalizando el 2022 Y es un merengue y fue una forma de avisar que venían como cosas nuevas en la parte estética del proyecto Ana Morales En el video y en la carátula hago homenaje a mi madre Quien está pasando por un padecimiento neuronal Y tomamos una fotografía de ella en su época en la que ella, digamos considero que tuvo como un gran despunte Porque tenía mucho poder, una mujer autónoma, madre, trabajadora y con salud Entonces tomamos esa foto como que muy poderosa y la recreamos Y en el video se puede ver como todo el proceso de la recreación Y se vuelve polvo la ofanía No hay pena, dolor ni alegría Ni mal que me alcance en tu abrigo Y hasta mejoraste la balanza La dicha me sobra y me alcanza Si viajas tú conmigo Ay, si viajas tú conmigo Invito a todas las personas a que apoyen este proyecto A que me sigan en redes sociales Ana Morales es mi nombre Arroba, Ana, guión de piso Morales, guión de piso En Facebook también me encuentran como Ana Morales Ahí tengo una página en la que estoy publicando siempre Y bueno, yo creo que además lo más importante es que Sepan que mi música está totalmente disponible en plataformas digitales Que me encuentran en su favorita La que sea que utilicen en Deezer, en Spotify, en Claro Music, estoy en Youtube Y con esta información culminamos la presente emisión de Enlace Noticias Invitándoles a que sigan con nuestra programación Félix resto de domingo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!